hola damaris cómo estás muy bien ok queremos contarle un poquito a la gente queremos mostrarle el equipo sublime que es el que voy a trabajar en damaris ya lo hemos hecho en ti llevas rato sin acércoles más de dos años o que más de dos años señor y se ve bárbara este equipo es maravilloso yo siempre le digo a la gente que es lo mejor de lo mejor porque no hay un pre ni un post o sea solamente tenemos que ponernos protector solar y venir por lo menos mínimo a tres sesiones para que puedan ver una gran diferencia cuál es la expectativa que es lo bueno que tú encontraste el sublime es un equipo que es una radiofrecuencia que desde la primera vez que la hice y cuando continúe haciéndola la flacidez de la piel se ve la mejoría de hecho si diéramos un antes y un después lo tenemos por lo que hacemos o sea recoge recoge increíblemente y no solamente desde el primer momento que se hace sino que en la continuidad de los días va viendo como la piel va recogiendo y recogiendo vale tuviste algún dolor el procedimiento fue nada de dolor no es doloroso no solamente el único cuidado el protector solar perfecto en el suplat y hacemos un peeling mecánico es buenísimo cuando la gente tiene restos de acné o secuelas de acné mejor dicho y bien expresado para rejuvenecimiento es un tratamiento un procedimiento un poquito más agresivo por supuesto este que vamos a trabajar con damaris es muy buscado para todo lo que tenga que ver con flacidez y no solamente se hace en la cara se puede usar o hacer en todo el cuerpo ahí vamos y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.